Lo, 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 lo Solta el video y lo subí Baco no estaba grabando o nada No, si estaba grabando No, no hagas nada, solo ellos hoy Si lo apagas por dos minutos se sube Vale, ignora a Michael Michael ¿Cómo se llama? ¿Verdad que no lo quiere? Es tu primito Si, es mi primo pero me tengo que bañar Si, pero eso significa que no lo quiere Que lo quiera Esos primos no me quieren a mi Esos primos no me quieren a mi Malo Yo te animo Muchito Te ves a mí Porque yo miro que tiene hambre Tiene hambre, yo tengo hambre Yo tengo hambre Yo tengo hambre Si, es lo que me hambre Ah out Si, es hombre ¿Lo va a ir? No me hambre ¿Qué es esto? ¿Este es el creativo? ¡Guau! ¡Mi torre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 No, no, no No, no, no 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 No